La Policía Nacional apresó a un joven que está siendo acusado de agresión física contra su abuela en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Edwin Hernández Paula, residente en la calle Emilio Borudón, del sector Hermanas Mirabal. Hernández Paula fue apresado por el hecho de tener una orden de arresto en su contra, en perjuicio de su abuela, la señora Dominga Hernández Reynoso, quien lo acusa de amenaza y agresión física. El apresado será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.